En donde andamos, en un lugar espectacular, una maravilla de la naturaleza. Ahorita nos vamos a subir a esos columpios, aquí en Bali, Indonesia. Vean que belleza, vean que belleza, esos son los columpios virales. No, no saben, y el tributo de playa, el bus. Hermoso. No, no Marcela, el lugar. Vean que chula. A ver, aparte, aparte. Pero estamos en la foto. En la caverna. Ya que empieza el DJ, que se arma la fiesta. Miren lo que me parece. Esta belleza. No se ve tanto por las palmeras. Pero sí está. Cosa de locos, la naturaleza aquí. Conectados en amor. En paz. En todo. Hay cascadas. Una locura. Haciendo a todos. En todo. En todo. En todo. En todo. En todo. En todo. Seguire. ¡Cos! 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 ¡Muy, vamos! ¡Cos! ¡Cos! ¡Apreta, apreta! ¡Apreta papá, apreta papá! ¡Va a sentir el chile! ¡El chile! ¡Vámonos! ¡Ya son tres! Dicen algo sobre mi... ¡Hey! El break fast, hola. A la madre. A la madre. Acá son las... ahora sí les digo el chance, son las ocho. Ahí es las cinco de la mañana, pero... Todas las parejas y todos, en serio, que no se lo pueden perder. Es más, no se lo van a perder, se van a hacer muchas cosas vivas. Es un putazo. Nunca se había hecho algo así. ¿Cómo andan aquí saludándolos desde Bali? Les mando un abrazo y les cuento que Play Do It, en colaboración con Endorfinas, está haciendo unas dinámicas espectaculares para regalarles a ustedes un iPhone 16, unos iPods Pro y un PlayStation 5. Les voy a dejar aquí el link. Chequen todo lo que tienen y ya saben, Play Do It, desde aquí, desde Indonesia, el mejor casino en línea que paga los mejores momios. Chequen la belleza del paraíso donde estamos y... píquenle aquí al link para que se vayan a participar en la colaboración que tienen nuestros amigos de Play Do It con Endorfinas. ¡Ánimo! Andamos pegando bien duro. Aquí en Bali. Pero les voy a poner aquí a la sala. Vean qué chulada. Ahí cruza el río. Nos dieron tiempo libre. Y aquí andamos. Sacando la rayita. Hay que pegarle a la raya. Ya la patita después, este... Le dábamos ahorita las bases para bombear tantito, pero como queda patilla ahí, hay que curar por los músculos. ¿Qué le hacemos? Vamos. Me aventé como... 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 Este... Grabando una historia. Un río. Y ya me va dando aquí... Pinche patatú. Siente el corazón así... Y tú... No, no. Bien bombia. Ya cuando se me sale la vena de acá es porque ya está la presión de todo lo que... ¿Está ahí? ¡Qué mal! ¡Estoy precioso esto! Cúlpese aquí. Si no, no se puede de otra manera. Hay unas pinches lagartijitas. No, tienen energéticos. Me traemos toda la pinche leche. Ya estuvimos mucho tiempo encerrados. Yo necesito sacar... El chamuco. ¡Uy! ¡Anda qué chingada! ¡No, van! ¡No, van! ¡No, van! ¡Hasta acá jalando! ¡No lo rojamos! ¡Por salud mental! ¡Más que física! ¡No, van! ¡No, van! ¡No, van! Oigan, conseguimos esta proteína de birthday cake, que es de los nuevos sabores. Aminoácidos, vitaminas, minerales. Esta es... Acá viene todo el... Dairy, free, gluten free, no sugar added, no preservatives. ¡No, van! ¡No, van! Sabe bien rica y no te inflama. No, no, no. Es de las pocas que no me inflama. Es una grosería y tiene cuatro sabores. Ya le dije que me la mande... ¡Ay, qué cosa es capaz! Ya bueno. Ya dije que me mande a Monterrey, porque si la neta no me inflama. ¿Me lo estamos con todas? ¿Me puedo ahorrar? ¡Quiero de todos los sabores! ¡Mándame todas! Tiene cuatro. Ahí les dejo la cuenta de dónde la pueden comprar, conseguir. ¡Esta es mi fab! ¡Mi fab! Me gusta lo dulce y esto es dulce.